Mi amor, perdóname, dame una oportunidad, no volverá a pasar No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Es fácil pedir perdón cuando tú traicionas Es fácil decir amor, otra vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Y te hieren el alma y te roban los sueños Y te quedas sin nada, solo con recuerdos Aunque por amor se perdona, hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado quedan los recuerdos Y culpable seré yo si pasa de nuevo Porque siempre quedan cenizas donde hubo fuego No sé si son los celos, no sé si aún te quiero Pero no, no, no puedo Perdonarte no debo Y si te perdono ¿Qué haré yo si pasa de nuevo? Es duro Es fácil comenzar un nuevo día sonriéndole al mundo Sin importarte que la vida mía Hoy tengo otro rumbo Y me encuentre condenado a vivir la vida Preso en un pasado que nunca se olvida El cual tú sentenciaste Y tú me condenaste Sin fianza ninguna Sin apelación Estoy condenado En esta visión Por lo que tú me hiciste Por tu traición ¿Por qué fuiste mal? Sin corazón No te perdono, no No te perdono, no, no No te perdono, 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 no